¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste? ¿Qué triste fue decirnos adiós? ¿Qué triste fue decirnos adiós? ¿Qué triste fue decirnos adiós? Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad ¿Qué triste fue decirnos adiós? 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 ¿Qué triste fue decirnos adiós?